Feliz cumpleaños a Fausto Sovergüenza ni en falta de amor Que si tú has chocado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco De cernura y fuego de mi corazón Uno es por eso, dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo caras Porque tengo caras de estar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo toco Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de él Porque tengo caras De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama vibra en dientes De un modo diferente Que luche hasta la muerte Por su amor ¡Gracias! 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 Uno es por eso Dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante Amor Porque tengo ganas Porque tengo caras De pasar contigo Más que una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo Todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de él Porque tengo caras De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que luche hasta la muerte Por su amor Las chicas del mar Las chicas del mar Las chicas del mar Solo 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 Gracias por ver el video